Ya, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo te escribí una carta. Especialmente para ti. ¿Para mí? ¿Y por qué más? Y si te damos una pieza a distancia, ¿qué onda? Es que me daba vergüenza decirte lo a la cara. Además ni me pescaste en la disco. ¡Ah! Fíjate, cacho, esto es por la cita, ¿no? O sea, no es solo eso. ¿Cómo? ¿Qué más? Es que... Que tú... Que tú me gustas escaleta y no paro de pensar en ti. Mira, a mí me da lo mismo lo que hayáis hecho por estar presa. O que seáis prófugas. Incluso que seáis mayor que yo. Yo... Yo te quiero por sobre todas las cosas. No. Ay, me enterneciste, loco. Claro, chico, que soy lindo. Pero... Déjame terminar. Yulisa. ¿Yulisa? ¿Yulisa? ¿Yulisa por lolear conmigo? Oye, Mati. Pucha, cabrón, chico, que soy lindo. Pero... Pero tú necesitáis una cabra que tenga tu edad, ¿me entendí? Mi abuela me dijo lo mismo, pero me gustáis tú. Ya. Mati, ¿sabes qué? Si yo estuviera a tu edad, saltaría corriendo a tus brazos. De verdad, porque soy un cabro terrible, bacán, puleto, así. Soy terrible, tera. Pero... Soy mayor que tú y... Imagínate cómo nos verían, yo sería como la vieja verde, ¿me entendí? Esta cuestión no funciona. No funcionaría tampoco. Pero... ¿Vos necesitáis una cabra de tu edad, Mati? Pero es que a mí me gustáis tú. Pero es que con una cabra de tu edad, tú puedes salir al cine, puedes tuve el tonelado, andar de la mano por la calle, ¿me entendí? Esta cuestión no es así. Pero... Vos me caes bien, pues. Tú me caes en la raja de eso. Oye, Mati, así por ser, por preguntar, ¿ah? ¿Tú todo esto que me estáis diciendo lo escribiste en la carta? Sí. Ah. Ya. ¿Y si me ayudáis a buscarla? ¿Por qué no la vamos a buscar la voluntad de las cabras? Ya, espera, espera. Yo... Yo te voy a conquistar igual, Lizeth. Te lo juro. Vamos, Mati. No, preguntar a las cabras mejor, ¿ya? Vamos. No, preguntar a los ¡Ten lo juro! ¡Ten lo juro! ¡Ten lo juro!